¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y les voy a enseñar a solucionar el problema del iPad no disponible si se les ha olvidado la contraseña. Lo primero que tenemos que hacer es presionar los dos botones del iPad, el botón de inicio y el botón de encendido y apagado mientras el iPad esté conectado a la computadora. Vamos a mantener presionados los botones sin soltarlos hasta que en este caso el iPad se reinicie y lo podamos colocar en el modo recuperación. Vamos a ver el logo de la manzana de Apple después de unos segundos, recuerden que la velocidad va a depender del modelo del iPad que ustedes tengan pero lo importante es que mantengamos presionados los botones hasta que aparezca el logo de la computadora. Cuando aparezca este logo quiere decir que ya esté en modo recuperación y ya podemos empezar con el primer método. El primer método es mediante nuestro software llamado 4uKey, simplemente vamos a seleccionar el botón azul y luego le damos nuevamente al botón azul para poder iniciar el desbloqueo del código de seguridad. Aquí le damos al botón azul para descargar el sistema operativo y lo que se va a encargar en este caso TinoShare 4uKey es de reparar el sistema operativo. También se va a encargar de quitar el código de seguridad en el iPad y en este caso se va a encargar de saltar la pantalla que dice iPad no disponible. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que este proceso finalice. Tengan en cuenta que la velocidad va a depender del modelo del iPad que ustedes tengan, de la velocidad de su computadora, de los cables, puertos USB y absolutamente todo. Y ya vamos a tener nuevamente acceso al iPad y a las aplicaciones. Eso está bastante bueno pero en caso de que no les funcione tienen un segundo método. El segundo método que ustedes pueden utilizar es mediante iTunes, el programa oficial de Apple. Conectamos el iPad y le damos clic a donde dice Restaurar iPad. En este caso iTunes va a detectar nuestro dispositivo en el modo recuperación. Lo que sí tenemos que hacer es descargar el sistema operativo nuevamente, la última versión, para poder realizar la restauración. Recuerden que en este proceso vamos a perder la información pero siempre es importante tener en cuenta de que vamos a poder recuperarla. Para poder recuperar la información que nosotros previamente hayamos tenido, pues ya sería cuestión de restaurar una copia de seguridad con iTunes o con cualquier otro software. Aquí esperamos a que el proceso de restauración de iTunes finalice y ya el iPad se va a reiniciar. Cuando se reinicie vamos a poder, en este caso, entrar en la configuración inicial del iPad. Se va a reiniciar, obviamente va a colocar el logo de la manzana de Apple y va a aparecer, en este caso, la palabra de bienvenida o la hello en los distintos idiomas. Cuando nosotros veamos esa pantalla de esa palabra inicial, de la pantalla de bienvenida, ya sería cuestión de configurar nuevamente el iPad. Pero ya con esto vamos a tener acceso nuevamente al iPad y ya vamos a saltar la pantalla de iPad desactivado. Sería cuestión de configurar la región, la red Wi-Fi. En caso de tener un código de seguridad disponible, ya lo podemos configurar posteriormente pero es algo opcional, al igual que lo que viene siendo el Apple ID. Vuelvo y repito, una configuración inicial que ustedes lo configuran según sean sus necesidades. También tenemos un tercer método adicional y este es Rayboot, mediante el restablecimiento. Aquí abajo del programa hay una opción que dice restablecer dispositivo. Seleccionamos esa opción y le damos clic al botón azul. Vamos ahora a descargar el sistema operativo, la versión más reciente y Rayboot se va a encargar de reparar el sistema operativo, de restablecer el iPad. Entonces esto va a depender de la velocidad, tanto de la computadora como de todos los factores que se mencionaron anteriormente. Lo más importante es que va a quitar el código de seguridad y lo más importante es que ya va a solucionar el problema del iPad desactivado. Ya luego de que el proceso de carga termine, de igual manera se va a encargar Rayboot de reiniciar el iPad nuevamente. Cuando el iPad se reinice vamos a ver el logo de la manzana de Apple y de la misma manera también vamos a ver la pantalla de bienvenida. La pantalla de bienvenida es la típica pantalla de los dispositivos de iOS con la palabra Hola, Hello en todos los idiomas. Obviamente esta pantalla va a aparecer después de la última carga, después del último reinicio. Lo más importante es tener acceso al iPad porque ya cuando aparezca la pantalla de bienvenida vamos a poder configurar todo, región, red Wi-Fi, código de seguridad. Vamos a poder nuevamente activar el iPad sin ningún inconveniente y vamos a poder restaurar toda la información desde una copia de seguridad si la tenemos disponible, configurar código de seguridad, Apple ID, absolutamente todo. Y ya por último podemos entrar en el cuarto método que es mediante iCloud. En la página oficial de iCloud le damos a buscar y colocamos nuestras credenciales, correo electrónico y contraseña que debe ser el mismo correo y contraseña que tengamos en el iPad con el problema. Luego de iniciar sesión con nuestro Apple ID vamos a irnos hasta todos los dispositivos y seleccionar el iPad con el inconveniente. Le damos clic en borrar, luego confirmamos y vamos a colocar nuestro Apple ID, nuestra contraseña y el código de doble factor en caso de tener la opción activa. Ya luego le damos en siguiente, tantas veces sean necesarias y ya luego confirmamos la función de borrar. Cuando le damos en borrar nuevamente, lo que se va a encargar nuestra cuenta de iCloud es borrar la información del iPad. Va en este caso a ser una restauración. Así como en los casos anteriores, lo que viene siendo nuestro dispositivo, nuestro iPad se va a reiniciar y cuando se reinicie pues ya sería cuestión de esperar a que se pueda configurar región, red Wi-Fi, código de seguridad y ya luego podemos posteriormente en caso de tener disponible una copia de seguridad previamente hecha vamos a poderla restaurar. Así que el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado. De ser así, apoyarnos con un like, los invitamos a que se suscriban. Mi nombre es Carlos Vallejo, bye bye. Chau.